Antes que nada agradecería que se suscriban al canal y activaran la campanita de notificaciones para que de esta manera youtube siempre informe cuando yo uso un nuevo video Hey que tal chicos, bienvenido un nuevo video para el canal en este video voy a hacer algo distinto esta vez como estamos viendo en pantalla pues estoy dentro de mi canal y simplemente quería tomar esto como una un pequeño agradecimiento, una pequeña toma de agradecimiento por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente en el canal se que esto no lo suelo hacer a menudo, de grabar mi canal y bueno chicos, básicamente lo que voy a hacer en este video será explicar y responder algunas preguntas frecuentes que se harán mis suscriptores del canal y bueno, las personas que me siguen, que siempre están pendientes allí de todo el contenido que yo subo no encontré mayor o mejor forma que agradecer que pueda respondiendo a esta duda para que me conozcan un poco más lo primero porque duro tanto tiempo o tardo tanto en subir videos si notaran los videos de mi canal como vemos el ultimo video lo subí hace 3 semanas y si vemos el tiempo en el que me tardo subiendo videos aquí podemos observar que hace 3 meses subí este video luego paso un mes y subí este otro video luego paso otro mes y luego subí este otro video hasta que con el siguiente mes volví a subir estos dos videos la razón por la que no soy muy activo en el tema de subir videos y meter más contenido en el canal es básicamente porque no cuento con conexión a internet actualmente ya llevo mucho tiempo que no cuento con una conexión estable cuando me conecto a internet es por máximo días o sea no es que yo me pueda planear tipo ok hoy subo un video mañana subo otro pasado mañana subo el otro porque realmente no cuento con la conexión hoy estoy conectado a internet pero puede que mañana no lo pueda y esa es la razón algún día esto va a terminar y si voy a poder estar más activo ok otra pregunta que muchos se hacen y de hecho me han preguntado bastante por Discord es que ¿por qué no me uno o no intento crear yo un hubbolo y hacerlo público para que todos mis suscriptores puedan entrar? ok la razón de esto es tiene relación a lo de mi conexión a internet o sea no puedo hacer nada si no tengo buena conexión es como si yo crear un proyecto lo hiciera público pero nunca me pudiera conectar ya bien sea por falta de tiempo o por falta de conexión entonces no es la idea em esto es algo que quiero hacer quiero cumplirlo una vez que ya cuente con una buena conexión estable bueno algún día va a suceder y pues chicos básicamente la mayoría de obstáculos o las variantes de por qué no soy muy activo con el canal de Discord con el canal de YouTube con los AOLOS es por esta misma razón por esta misma tiene la misma respuesta ¿no? de que es debido a mi conexión a internet em para nadie o sea para los viejos suscriptores no era un secreto esto ya yo lo había comentado em y básicamente es eso y bueno chicos en este video simplemente quería pues aclarar o comentar estas dos pequeñas dudas que mayormente eran las que más frecuentan en los comentarios y también en Discord básicamente estas son las dos respuestas em quiero decir con esto con este video aprovechando que ya estamos por llegar a los 4.000 suscriptores cuando nosotros lleguemos a esta cifra de los 4.000 suscriptores voy a hacer un pequeño video especial em ya que si vemos en el canal no tenemos ningún especial por agradecimiento de de que cuando lleguemos o sea cuando llegan los 3.000 suscriptores no hice ningún agradecimiento no hice ningún especial cuando llegue a los 3.000 tampoco y pues quiero hacer uno pero cuando lleguemos a la cifra de los 4.000 4.000 voy a decir de los 4.000 suscriptores en el canal así que nada espero que podamos llegar ya falta poco como dijimos somos actualmente 3.790 espero que podamos llegar a los 4.000 para yo traerles este nuevo video especial así que nada nos vemos en un próximo video y adiós chau